¡Mamón, hijo puta cabrón! ¡Listo para una noche de acción! Gritando de mala manera Buscando bronca cualquiera Y el que no aguante Mi borrachera Sepa que enfrente Quiere una fiela Y de repente en la verbena Va a ser más cerca la morena Va con el hijo puta que lía Ahora empieza la pelea Voy a poner Esta noche de acción La noche de acción Párrensa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!